Descan Shop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los baremos de calidad, servicio y conversación del entorno se lo ofrece Pérez y Familia. Visítenos en nuestra nueva instalación de autodesguaces Pérez en Polígonos Esvelas. Pérez, 40 años del buen hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguim en una persona que en molta gent no o no reconeix la que no fa pel món de l'esport. Gràcies. We will continue onsin. ¡Sobrima! ¡Buenas beso! ¡Sobrima! ¡Sobrima! ¡Buenas beso! Por eso, para después. Venga, Sabrina, venga, a mí. Y así que nuestro WhatsApp ya está activo, que es de 610, 200 y 644, nos pueden comentar, como siempre, cómo han visto el tercer partido de Mallorca. Poden comentar, también, opinar con la tertulia de hoy a verano. Y también, si nos vean, con el caballarico, también nos pueden comentar. Tenemos el retorno y el Alberto Orfila. Nos pueden comentar, con la situación del Baleares, con las cinco victorias a casa, y que troben que está en la zona de Baleares. Ahí está. Tot això, en el WhatsApp, 610, 12, 26, 844. I mentrestant, aneu a veure com està la classificació d'aquesta Liga 1-2-3. Aquesta és la classificació després d'aquest llenat. El Granada és el líder en 26 punts, el Màlaga 25. Aquestes dos equipos puja. Después, la promoció és per Alcorcón, 24, Deportivo, 23, Alba Fete, 20, i Unión Deportiva, Les Palmas, 20. Jo crec que Alcorcón i Alba Fete són, entre cometes, equipos per revelació a Atenó. Després ho pot que tenim cadascú. L'Almeria està ja en 17, que havia estat molt per debaix del Real Mallorca. El Real Mallorca també en 17. Osasuna, Oviedo i Numancia, en 16 punts. Gran pàgina. Càdiz es portin ells en 14. Lugo, Reus Deportivo i Rayo Mahalanda, en 13. El Tarife, que surt de la zona de 300, en 12. El Saragossa, que ho està patint, en 11. El Córdoba, que del Coe, està també en 11. Extremadura, en Nàstic, en 9. És a dir, que hi ha molta igualtat des de la zona alta a la zona baixa. Guanyant una o guanyant dos partits, te metes o sales. Nuestros Suzuki están hechos para que los disfrutes desde el primer momento en el que te subes a ellos. Porque conducir es algo más que ir a sitios. Tú simplemente súbete y disfruta. Técnic Arts, concessionario oficial Suzuki per tot a Mallorca. En Ácora Portals, Educación Internacional de Excelencia significa aprender inglés como una lengua materna. Dominar un segundo idioma y vivir múltiples experiencias en el extranjero. Descubrir el valor educativo de la música. Con el Bachillerato Internacional, poder acceder a las mejores universidades del mundo. Y vivir el deporte en instalaciones de primer nivel. Ácora Portals is my school. My future is the world. Ácora Portals International School. We Globe Educate. Bueno, faltan 20 minutos por la tarde del vespre. M'he equivocado ni a tres de Balearicos. Ni a tres de Balearicos. M'ho acaban de dir ara mateix. En Roberto Mateo, m'ho he olvidat d'ell. El que más. El que más. El que más. Per una cosa que han dicho Diego. No, no, el más, Balearico. No, no, el más, Balearico. Que por primera vez lo vamos a hacer en directo. Pues vamos de blanco. Pero al próximo vamos a salir de este corto. Pero si lo dijera me riegaría que alguien me copiara. Entonces no me interesa eso. ¡Voy bien! Eso ya me agrada en Roberto. Rector y buena noche a todos. Don Miquel Bestar. L'altre día Miquel Bestar tenía que ir a buida. Porque tenía que estar a nosotros. Pues se me va a Madrid. Claro, el vicepresident de la Federación Española. Y vamos, viatja más que un pilot. Por el munti y por el balearico. Por eso sí, mai a Europa. Que quede bien claro. Y hoy ha llegado, no hace mucho que se ha llegado, Miquel. ¿Qué haces? Deu hacer un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto más o menos que ha llegado. En Valle a Europa. Hemos jugado antes de lo previsto. Y gracias por estar aquí a nosotros, Miquel. Gracias a vosotros. Y para hablar de muchas cosas. Y, Benedic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen mes, Pa? Te voy bien, te voy bien. Emberto, no me riu. Te voy bien, digas. No, veig que menos mal que ha fet una metisación, porque yo me había sorprès. Es decir, sospitosos de ser balearicos, no me n'hi ha un y medio. ¿Qué no pasa más? ¿Lo había dicho bien? No, lo había dicho bien. Bueno, pues, señores, esta tertulia, ya que estamos hablando de la tertulia, como siempre, nos arriba de la mano de Europa. Pero antes, recorden, yo os voy a hacer un consejo. Entren a la página web de iEuropa. Hay ofertas sensacionales desde Madrid per anar a Buenos Aires, per anar a Brasil, per anar a qualsevol lloc d'Europa i del món. Entren a la página web, per favor, de iEuropa. També a nivell d'Europa, a nivell nacional. Hay ofertas pels ponts del mes de desembre. I les festes de Nadal ja han de començar a reservar. Corren, corren, que eso vuela. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renomada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Ere Europa. Cada detalle cuenta. Y en aquella zona. ¿Qué te saps? Que cualquiera que tenga un dispositivo de teléfono se va a la app de Europa, que es gratis, y es superfácil para triar bols. Yo ahora voy a mirar precisamente para ir a Madrid, y además un bol, un preu estirado esta misma semana. Pues ya lo saben, ya lo saben. Y, señores, arriba el momento también de hablar de muchos temas. Pero antes, yo voy a hacer una cridada. Y ahora voy a hablar con una persona que el primer día 13 comprará, bueno, no sé si ha comprado ya, 2.000 entrades per el partit homenatge. Miquel, com a president, en aquest cas, de la Federació Balear de Futbol, vicepresident de l'Espanyola, estic preparant aquest partit homenatge. ¿Que te entras un éxi total o no? El día 13? Yo espero que sí, espero que sí. Yo creo que desde el primer momento ha sido un éxito ya. Un éxito de colaboración de tothom. Sobretot, a l'hora de parlar amb els jugadors, tots volen venir. Es que no els hi hagi res de crida perquè volen venir. Vull dir que aquesta solidaridad que ha tingut el Podla és un fet importantíssim. Allà, perquè sempre, quan hi ha coses tan dolentes com el que ha passat, doncs que després seien reaccionin d'aquesta forma, ha estat important. I sobretot si hi ha gent jove. Jo sempre comento el fet d'en Rafa Nadal, en aquell dia, en aquell moment allà, l'endemà, equip de futbol, equip de bàsquet, joves, estàvem a ells, de joves que estàvem fent-ne tallar. I això jo crec que és una cosa molt important, que quan les coses no van bé ser capaços que el poble se mogui per aquí. En quant al que és el partit, segur que serà un èxit, però aquest fet puntual d'en Toni... Toni Pérez. Toni Pérez. Crec que és importantíssim, de cara a donar la sortida. De sortida d'entrada, de com que dormiu l'entrada, amico, ja parteixes bé. Ja parteixen mil euros. Som deu mil euros. Nosaltres el que volem és recautar al màxim. Tot el que reudeix anirà a la zona de llevant. I, per tant... És a dir, això ho deixà ben clar. És a dir, si ara... Antoni, doncs que està comprat un mil entrades, nosaltres comprem entrades, aquest del BES s'ho queda a Mallorca o recauda, i ho ingressau una conta. Com s'ha d'on vas, del BES? Mira, el Mallorca recaudarà les entrades que vengui. Sí. I nosaltres també. Sí. Però nosaltres, a més, tenim una conta, allà on, des d'una fila 0, hi poden posar la que vulguin, ho podran fer per internet, o sigui que és qui vulgui posar d'on BES, sigui un euro o sigui un cent euros, doncs té puest allò en posar-los. I nosaltres cercam, i després, lògicament, se fa el paquet i s'entregarà. L'entregarà a l'Ajuntament de... Sí. És un tema que s'adurà molta rajatable. Jo també som... Amb maeta, és veritat que també hem estat molt, molt dur. I... És una cosa que ha de ser completament perfecta, i no s'ha de moure un euro, que no intentem. Per exemple, AeroEuropa, perquè en Toni Pérez ara dóna l'entrada, a AeroEuropa, perquè tots els bitllets, tots els bitllets de tots els jugadors que vinguin. Molt de dos bèches. Són dos bèches, sí. L'associació de l'Era, tots dos del que empleem, també hem aconseguit, però... O sigui que tampoc mos costa res. Autocars, que volen fer una ruixa, tota la zona de Llevant, des de la... També l'associació de transports, que en referència al president. Bé, i Coca-Cola, Mercedes, tota aquesta gent estan ajudant d'una forma desinteressada, i jo crec que això era importantíssim. Per a mi que diga, és important que tots hi participen. Un tema, ja que estàvem parlant de això, serran en el de la Mallorca i tenim a Toni, per a mi tenim a Toni Pérez. Toni, me oi? Buenas noches, Toni. Hola, buenas noches. Bueno, estabas escuchando lo que estàbamos comentando, me imagino, no? Sí, sí, estoy escuchando, estoy viendo el programa, claro. Bueno, Toni, ¿cómo te surgió esa idea de decir voy a comprar 2.000 entradas para después regalarlas? Porque las vas a regalar, pero lo tuyo es comprarlas para colaborar con este partido. ¿Cómo surgió esa idea? A ver, cuéntanos. No, enseguida que vi que iban a hacer este partido solidario con ellos, con el pueblo, pues decidí hacer una aportación, más bien de hacerla bancaria, pues decidí hacerla a través del club que yo siempre he apreciado, ya que sé que este dinero, esta parte económica que yo aporto, vaya a los damnificados. Es decir, simplemente eso. Con el club que yo siento, mejorando los compañeros que tenéis ahí, del Baleares, y solamente es eso que, más bien de hacer la aportación bancaria, he decidido a comprar una entrada y regalárselas a todo el ciudadano que quiera recibirlas completamente gratuitamente. ¿Cómo lo harás? La gente nos está pidiendo ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a repartir estas 2.000 entradas, esas entradas que tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, mañana se hará el ingreso, ya está esta mañana en Ventanilla, aquí en las oficinas. Mañana se hará el ingreso, se retirará la entrada y seguramente que le entregaremos a ustedes, a la cadena, y a través de otros medios o a través en mi propio domicilio en el estadio. Bueno, lo voy a decidir, no sé, porque si compro esta cantidad de entradas comprenderás que... Son muchas. Sí, son muchas y un poco de lío, pero bueno, regalar 1.000 o 2.000 o 3.000 entradas es fácil, en un par de horas se reparten. Ustedes reparten unas cuantas y otras emisoras reparten otras cuantas y yo de otras cuantas, se reparten. Y así, con esta cantidad, pues el club vendrá otras tantas y colaboraremos a ayudar a todos estos damnificados. Bueno, han de dir que nosotros, li van dir a Toni, que también aquí, ya supongo que será a partir de dimecres, m'imagino yo, que tendremos ya, también, entrades que podrán pasar per Canal 4 a retirar a estas entradas que has de regalar a Toni Pérez per presenciar este encuentro. Miquel, yo creo que es importante, ¿no? Sí, es muy importante, y yo le voy a dar la gracia a Antonio, porque, quizás un otro lo puede hacer igual, pero lo que se hace primero, pero hay que tener valor, o sea, yo creo que da este impulso a la gente que se le pique, y que si no digas, pues yo lo compraré, voy a decir que... Animar, animar ese asunto. Animar ese asunto. Por lo tanto, Antonio, muchas gracias, y como siempre, apoyar al deporte también. ¿Toni? ¿Toni? Sí, sí, sí. ¿Han escuchado a Miguel Mestar? Sí. Un abrazo, Preci. Un abrazo, venga. Bueno, pues... Y ánimo, estaremos todos allí, unidos, ayudando, colaborando, y lo que haga falta. Muy bien. Toni, siempre digo que eres un crack. Y que no haga falta más, eh. Y que no haga falta más. Dios quiera que no haga falta más. Efectivamente, que no haga falta más partidos de homenaje... No. ...sobre el tema... Sí. ...que ocurrió. Sobre este tema, sobre este tema, esperemos que Dios quiera que no pase nunca más. Un abrazo, Toni. Estamos en contacto. Cuídate. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bueno, aquí es el tema que vamos a comentar, y si vos pareis, ve, abrimos el fuego, abrimos el fuego, y... Miquel, ya que te digo tú, una cosa otra. Pues a Federici, ¿qué tal es español? Ve, ya tranquilidad. Porque aún me ha gustado esos tres españoles. No. 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 ho ha explicat allà la Junta, ho criden, no li fan. Se parla de casso soube, pero ahí va, la Guardia Civil y el retén, el sendú diuen que no es una detención para el jutge no judicial, sinó policial y el deman de matriz ya el mollen él me lo ha explicado todas las preguntas que le hicieron y el mollen y no hay ningún problema de nada y claro nos trabamos cada día cada día, cada día, la verdad que la Federación tiene un mal de contraris tiene un equipo de contraris muy buenos, muy buenos con barcos y aviones y todo lo que sea para destruir lo que ponen y no es fácil que la Federación Española vaya tirando pero yo creo que creo que trauremos el cap endavant yo confío en su presidente el presidente es impetuoso, es valente, es jove está preparado no tiene por y por lo tanto se enfrenta a esta situación no lo deja pasar y yo creo que si va a dir pot temps esperar que pensar que ahora a dir l'any 2020 ya hay elecciones y hablando de un año un año pasa volant un año de feina creo que no habrá tenido tiempo de hacer nada pero que se está trabajando bien y la Federación está dentro de una línea correcta con una transparencia absoluta que no te puedes imaginar porque hay un profesional de un gran nivel y eso yo creo que ha de ser positivo y eso yo creo que que no te puedes imaginar que te gusta imatges de models impressionants de hipsters amb ulleres de pasta de tota meitat de preu o dir-te que en òptica Balear crearàs tendència pero a tot això ja ho saps el que et volem mostrar és els nostres òptics que encara que ja tenen els cabells blancs no tenen un pol de baneiro a ells la moda tampoc els importa gaire només els preocupa la salud dels teus ulls òptica Balear Més que moda. Més que es fácil decirlo y hablarlo. Lo ves que está en el campo, en el Carlos Tartiere, con el césped mojadito como está, ya cansado porque llevan 90 minutos en el cuerpo y no es fácil. Pero si acabas de decir que tú lo ves metido. No, tú has dicho que lo ves tan fácil. Yo no veo tan fácil. No, no, yo he dicho nada. Tú has dicho durante la... Yo he dicho que de todas las... Tú, durante la pausa, ¿qué he dicho? Es que no vas a dejar por mentiroso. He dicho que de todas las opciones que tenía, eligió la peor. No, no, antes has dicho y yo lo hubiera metido. Seguramente. Entonces, ¿qué cuentas del Carlos Tartiere historia? Pero es que no es tan fácil. No, bueno, es fácil decirlo. ¿Tú lo hubieras metido? Hay que estar en el campo. Yo hubiese seguramente tomado otra determinación. Pero escucha... Roberto, que no me cuentes rollos. Has dicho yo lo hubiera metido. Ya está. Qué fácil lo tienes. Mira, jueguito no. Habrá que fichar. Roberto, yo de verdad que si realmente puedes meter estos goles, que el Mallorca, por desgracia, no mete muchos de estos goles con mano a mano con la puerta vacía, mejor, igual, hablamos con Javi Recio y yo qué sé, porque visto lo visto, como no metemos muchos goles... No, pero tenéis un problema, sobre todo tú y Roberto, que no escucháis. Además, que de todas las opciones que tenía, eligió la peor. Para mí había, eso es cierto, había una opción mejor. Darse la Castro. Darse la Castro. Darse la Castro. Darse la Castro. Darse laTexturía. Y eso es el día, ahí. Cada tres días no pueden jugar. Pero hay de verran canvis. Arriban a 90 minuts. Un terreno como este del norte, que está bastante fluyoso. Lògicamente, los jugadores, cuando llegan al final, no tienen las mismas condiciones como que empiezan. Y este es lo es desarrollante. Para mí es un buen jugador. Técnicamente, muy bueno. jugando para esa banda, jugando a Estrema, era un tío que rompía muy bien, y lo hace, pero esta jugada no le iba a subir, pero ya está. ¿Tú qué hubieras hecho? A ver. No, yo creo que no lo hubieras hecho, porque por suerte para muchos clubes no me dediqué a esto, pero que el tema para mí es la jugada primero está muy cansada por el minuto que se está jugando el partido, y después creo que el problema es en el segundo control, cuando ahora quiere tirar larga para sacarle la ventaja al central que lo quiere cerrar, ya se le queda muy encima del portero, ya le quedó el balón muy encima del portero, y es difícil, no es fácil, porque vos llegas cansado a ese balón. Como dice Roberto que decía, que quizás tomó la peor decisión, sí, es correcto, pero claro, visto desde las cámaras y mucho más tranquilo y con mucho tiempo después, parece que todo es fácil decidir, y en ese momento el cansancio te pesa. Y no nos olvidemos que viene a recorrer casi medio campo en un sprint. Yo puedo estar de acuerdo y lo estoy, lo que sí es cierto es que la diferencia entre nuestro equipo, del cual yo me siento súper orgulloso por lo que trabajan, por lo que dan, por los solidarios que son, la gran diferencia es que jugadores en el minuto 93, pues como los nuestros, las fallan, y jugadores en el minuto 93, que de verdad son delanteros, las meten. O sea, a mí no me vale. No es verdad, eso a mí no me vale. Ni el 93, ni el 98. No, perdona, el Mallorca, la diferencia entre tener un Mallorca arriba o tener un Mallorca donde lo tenemos, que yo estoy muy bien, ¿dónde está? Es el gol. Vale, Aridey es un goleador. Los demás lo tienen y nosotros sí. Solo se ha quedado dos partidos sin marcar el Mallorca. ¿Ah, sí? Pues mira, yo te digo una cosa, en Granada tuvo cinco clarísimas, porque estábamos con Antonio y yo, estábamos ahí. Clarísimas. Y a puerta vacía más de una. Y al tener el 94, y a lo mejor no había hecho. Al tener el 94, pues esto para mí, fantástico. Pero el Mallorca, fuera campo, fuera campo, y en casa, donde no ha ganado, yo lo digo que ha perdido, donde no ha ganado, ha tenido siempre, en todos los partidos, aún jugando mal una parte, o lo que sea, ocasiones clarísimas para marcar. Pero es que te quedas con el mensaje equivocado. Si es que, al revés, contento deberías estar de que la genera, porque el gol, unos días entra, otros días no entra. Si lo que no le puedes pedir es, que tiene que estar. Eso es lo más importante. Porque el Mallorca viene de segunda B, ayer jugaron, 11 no, 13 jugadores de segunda B, quitado de Carlos Castro. Precisamente, ¿estás preocupado porque no le entra a la pelota? Porque solo se ha quedado sin marcar en dos partidos. Yo estaría menos preocupado, menos preocupado. La genera. Si no la generara, tendría un problema. El Mallorca, un equipo de segunda división, no puede perdonar las ocasiones que perdona el Mallorca. No las puede perdonar. Vale, pero eso tengo una pregunta. Ves que lo veis muy fácil. Vosotros, ahora te hago una pregunta. Aridai en este equipo es un jugador de banda, explosivo, que tiene el uno contra uno, es un gambeteador, como decimos nosotros en Argentina, y un asistidor. Yo no creo que la principal virtud de Aridai sea el gol. Entonces, se te da una situación de que llega un jugador que su principal argumento no es el gol. Yo creo que Aridai no es un goleador. ¿Has visto los goleadores que tiene Mallorca? Porque el Lago Junior tampoco es un goleador, ¿no? Vale, pero el Lago Junior normalmente... No, es el máximo goleador del equipo. Hasta Frank Gámez lleva tres goles. Porque el máximo goleador del Mallorca lleva cuatro goles. Vale. Un jugador de la Extremadura, que va en descenso, lleva nueve. Vale, pero ahora solo tengo una pregunta. Bueno, el rectorista parlante, que Aridai no es un... Te traen aquí a Enrique Gallego, vino y empiezas a echar fuego por la boca. Es que es lo que me cabrea. Te traen aquí a Enrique Gallego y empiezas a echar fuego por la boca. ¿Tú qué piensas? ¿Por mí o qué? Sí, pienso por ti no, porque es la realidad. Si traen a Enrique Gallego... Enrique Gallego el año que ha pasado ya tendría que haber estado. Sí, en el Mallorca, ¿no? Y pudo haber venido. Y está a punto de fichar por el Atlético Baleares, precisamente. ¿Es dónde? Enrique Gallego, en el Baleares. No, afortunadamente... Ese equipo del que tú no hablas estuvo a punto de fichar a Enrique Gallego, que no se fue por motivos personales o no sé qué o porque la mujer era profesional. El Baleares siempre está a punto de fichar a muchos, ¿eh? Sí, tampoco hay este rollo... Sí, bueno, luego también si quieres hablar con el Baleares. Hay mucha gente esperando que se caiga el Baleares, como tú. ¿Qué dices? Hay mucha gente esperando que se caiga el Baleares, para poder criticar. En este caso estaba para ficharlo seguro. Pero hay una cosa, a mí no lo que te digo. Yo te entiendo que me hablas antes del bloque y que estás orgulloso. Rodrigo, para ficharlo seguro no porque no vino. Perdona, hubo reuniones para ficharlo, hubo muchas reuniones. Vino o no vino. Pero bueno, pero una cosa es, si van o no van por juego, si van o no van por juego... ¿El mayor que iba por Enrique Gallego? ¿Por qué estás hablando de una liga amateur cuando estamos hablando de la liga de fútbol profesional? Porque tú precisamente estás hablando de que viene un tío. que no está en esa liga. Pero viene un tío de segunda vez. Hay 22 equipos y 80 equipos en el cual está el tuyo. No hables del Baleares, estamos hablando del Mallorca. Perdona, me habéis cambiado, estábamos hablando de Aridai, me habéis cambiado de jugador. A ver, a ver, Berto, que hable del tema Aridai que no ha dicho nada. No dejas hablar. Roberto, un momento y pues habla. No dejas hablar. Es que el tema Aridai también tiene el recorrido que tiene. Falló una ocasión en el descuento y el Mallorca pudo haber ganado ese partido. Yo creo que era una buena ocasión para sumar los tres puntos y que es un error importante. Sí que es verdad que dan rectación del partido, que como ha apuntado Miguel Bestart el campo estaba pesado, al jugador también le pesaban dos minutos y mira, y esto es el fútbol. Pero sí que es cierto lo que ha comentado Bernardi. Pero no es bajo mi punto de vista. Además, yo creo que hay una minidad. O sea, el Mallorca, una de las grandes apuestas del Mallorca para esta temporada era Carlos Castro. Sí, eso sí que es verdad. Y no ha salido bien de momento. De momento no. No ha salido bien y el equipo sí que es cierto, sí que es cierto que arriba de momento no tiene ninguna referencia importante. Yo creo que tampoco pasa nada por decir esto. Que de momento lo está supliendo con goles de jugadores de segunda línea como Lago, como el propio Aridai y Abdón también ha metido. Es cierto, pero el Mallorca en esa posición sí que tiene un déficit porque no tiene ningún jugador importante en la categoría. Pero ahora toca eso. Hacer a Carlos Castro y no ha salido bien. Tampoco me da por reconocer esto. Pero ahora habrá que... ¿Qué premialidad hay para haber fallado? Yo creo que el Mallorca tiene lo que tiene de presupuesto. No, bueno. Escolta, yo creo que la parte del presupuesto no la gasto. Bueno, bueno, aún le queda... Pero es que en Mallorca no está tan mal como queréis dará, ¿entendéis? No, no, no. No hemos de hablar de esto, ¿eh? No, no, no. Yo lo he hecho al principio que todo lo buscamos en el hombre gol. Es que lo busca cualquier equipo en el hombre gol. Escolta, una cosa es... Xerrar del dèficit que la que pugui tenir el Real Madrid i saltar del que ha pitjat el Mallorca davant per jugar segona. O Antonio, que pràcticament ha fitxat un futbolista que ha sentat Carlos Castro i no ha funcionat. Amb això estic d'acord que no funciona. D'igual. D'igual. Dit això, si vull deixar molt clar amb els permís del senyor Roberto Matelemayne que per això la cuita de punts que té el Mallorca dos d'anjones després és formidable. Jo no ho esperava. Jo no esperava que el Mallorca en aquestes altres de la competició tingués tant de punts. Per tant, davant d'això me hi he pas escapé i crec que l'equip està jugant en el límit i ho està donant absolutament tot i hi ha que felicitar en aquest cas en el seu cos tècnic i els seus futbolistes. Ara bé, jo crec que és una plantilla que ho comentaves tu per estar mitja table i si les coses no roden bé per patir. Ojalà m'equivoqui. Jo no ho he de patir. Jo no ho he de patir. No, perdona. I Miquel Vestart que està molt callat. Miquel Vestart que a més a més de ser president de la Balea i vicepresident espanyola ha estat entre dos i con ell... Som... Bueno, sí, ja per noixen... Però no ho he de sempre. He de sempre. Ho he de sempre. Acabes, Roberto, que has entratat tu i després com ho has de dir. Primero, el Mallorca... Los monólogos de Roberto. es que resulta que hablas tú. Hacete un programa solo para Bertolfila, que venga los martes. No sé, hasta vos también. No, no es un problema. No, no es mala idea. Cuando no es Berto, lo tienen que hacer para mí. No sé, ya te quedan pocos argumentos. A lo mejor, es que tus argumentos son muy escasos y no llegas a... Pero igual tenéis más en común de lo que te creías. Igual tenéis tú y Berto, ves, la cámara solo te enfoca a ti. Igual tenéis tú y Berto más en común... Pedro, Pedro, enfocadme, Roberto, soy mi fada. Tenéis más en común de lo que os creíais tú, Berto. No digo que me enfoque. Berto, yo te le dije... Tenemos muchas cosas en común. A ver, ahora salen los dos. Pedro, que aquí ha hecho los días, ahora salen los dos. Primero, el Mallorca está jugando y en la clasificación por encima de sus posibilidades. Ya lo dije mucho antes y aquellos soñadores que soñáis con metros en playoff y demás, podéis soñar, pero ellos son conscientes de que están por encima de sus posibilidades y que su liga es esa, estar ahí para no sufrir y punto, estáis con el tema del hombre de gol y del 9, que no, que un equipo lo que tiene que hacer es generar y las ocasiones llegarán porque crees que Abdon no tiene calidad para meterlas, crees que Alain López no las va a tener, crees que Carlos Castro... Roberto, perdona, la genera el Mallorca, llega, eh. Pues la genera, por eso mismo, pero llegarán, los goles llegarán, no es que están menos acertados de lo que conviene, pero la de Aridai, ¿sabes por qué la falla Aridai en el 93 el otro día? O en el 90? ¿Sabes por qué la falla? Ilumíname. No, no, porque la genera, porque sale en el 90 desde su propio campo y genera una ocasión que se la hace él solo porque se la da a salva, pero tiene que correr, hace la carrera, la hace él, después de 90 minutos. ¿Otro día entrarán? ¿Otro día estará más fresco? Ya está. No, no lo has comentado, lo que acabas de decir es que falta un delantero. Pero es que nadie, o sea, tú, de entrada, porque siempre tienen la coletilla, ¿no? Aquellos que pensaban que... Yo no creo que de los que estemos en esta mesa y de los que no están, que también vienen al programa, pues yo no conozco a ningún mallorquinista que piense, a lo mejor alguno puede ser, Todo el salón puede ser, que piense que el Mallorca debe estar mínimo en playoff. Porque estamos con los pies en el suelo. ¿A qué programa vengo? No, 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 realmente no tienes que terminar. Te recuerdo que la última vez que hicieron esto salieron 3.500 visitas y de las 3.500 comentarios de los cuales 1.400... Bueno, Bueno, era prototema, pero era prototema. Bueno, pero no te va muy bien estas partituras no te van muy bien. Ahora bien, tú quieres decir que el Mallorca genera... Evidentemente, lo que yo me tengo que quejar en un partido que a mí, antes de empezarlo, el empate era buenísimo, el Mallorca, al descanso, se puede ir con un 3-0 en contra. ¿De acuerdo? Sí. Pero como el fútbol no es una ciencia exacta... Eso podría ser y puede ser y casi le meten... No, 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 perdona. Como el casi fichan. Disculpa. El fútbol te da oportunidades... Vamos a dejar el monólogo. Te da oportunidades que los otros deporte no se te dan. Y es tener una ocasión en el último minuto. Perdonadme, perdonadme, que pida para Roberto, Miquel Bestar, que para mí, es que me la sap qui es Miquel Bestar. s'ha quedado en contra. És un gran tipus. Es que té... Primer Miquel, després jo. Ja està perdonadmeat vosaltres. El Mallorca en un año ha tenido un apoyo de categoría y ha tenido unas dificultades que no ha podido fijar lo que podría. No puede gastar del mes que ha gastado el Coruña, las palmas y los que jugaban a dalt. Y el Mallorca, me lo recuerdo más comenzamente, pero la otra mamá te ha dicho que el Mallorca no es un equipo para pujar, es un equipo para mantenerse y preparar un equipo A mi m'agrada sobretot la filosofía de l'entrenador, que es fer un equipo. Ho ha demostrat, va ser l'any passat, i jo penso que el Mallorca difícilment es pot anar col·locat davant en sort de estar a pomades i portant per darrers partits. Però estic d'acord que el Mallorca enguany no és un equip per pujar, un equip per mantenir-se i preparar un equip de cara a la temporada seguint. Això és l'opinió que jo tinc. No crec que el Mallorca estigui en condicions, no se pot dir mai, perquè, el que diu també en Roberto, entres a pilota i el no entra i ja està. Tot aquí el futbol és així, i passa. I després jo crec que el Mallorca tampoc ha fet un equip, i és veritat que no té el gol de Donat, que té més capacitat per estar allà davant, però que no és un delanter d'aquests que marquin diferències. No és, no és, però que l'equip està molt ben muntat, i jo crec que estan fent una bona feina. I crec que el que s'havia de fer, que interessa conservar la categoria i després l'any que ve preparar un equip, ja de cara, que ja hi haurà més calés per portar a comprar. Però no dubtem, si no el fitxen els jugadors bons, també ho has de sempre fitxar. Jo no parlo que no siguin bons, sinó jugadors que destaquin un poc per damunt els altres, i en aquestes circumstàncies que siguin. Jo crec que això és més remancós, més de la filosofía de lo que es Don Mallorca. Jo un poco lo que decía ara Miguel, i que decía antes de mi no, de que ell està orgulloso del bloque, jo crec que això és correcte. Lo que passa és que hi ha un tema que és, el Mallorca no té un killer. A veure, que se entienda por killer què? Que el tipus que le llega media i mete un gol. Que la toca adentra. I això és, i que no és criticar al esforço o al nivell de lo que estan haciendo els jugadors allà. Es que hay tipos que tienen olfato y hay tipos que no lo tienen. Hay tipos que con muy poquito las embocan todas y hay tipos que necesitas muchas más veces que lleguen a la situación de gol para poder tener un porcentaje más alto. Entonces, la clave de esto es la efectividad. Y vos lo contabas antes, decías el partido de Granada, o lo decía Juan Antonio. Cinco llegaba, no lo metió. Entonces la efectividad, y el que es el killer de área, ese año yo creo que a día de hoy en Mallorca ese jugador no lo tiene. Y la apuesta de Carlos Castro, yo creo que Carlos Castro no lo trajeron para ser el nueve del equipo. Lo trajeron para acompañar a que estuviera ahí. Entonces creo que es un tema principalmente de efectividad. Y que eso cuesta concierto. Pero que luego es un tema de apuestas. Ahora Berto, había demanado esa palabra. No, en este tema delantero estamos todos de acuerdo menos Roberto. No sé si es buena señal o mala señal, pero es así. Dicho esto, respecto a lo que ha comentado en Miquel Bestar, que su objetivo en Mallorca es la permanencia o la segunda categoría, yo estoy d'acord en una cuestión de armamento, de planter y de inversión. Yo en esto estoy d'acord. Yo en Mallorca no le demanaré... Primero que no son ningú para demandar res, pero no es un equipo que genera expectativas de descens. Pero sí creo que el Mallorca, no sé si el Mallorca hagués de ser un candidat a 700 jugant a segona. No sé si el Mallorca hagués de ser un candidat a 700 jugant a segona. Si hagués de ser sempre un candidat a 700 jugant a segona. Això que quedi clar. Però quan s'hi sentés condició que els altres, el Mallorca ha sortit amb un handicap que... Tots són formes de boreró. Jo penses que es doblés que tenir el Podem ha invertit millor d'una altra manera. No ho sé, però crec que sí. No sé si el Mallorca hagués de ser un candidat a 700 jugant a segona. No sé si el Mallorca hagués de ser un candidat a 700 jugant a segona. No ho és. És una evidència i és una realitat. Sí, però no ho trobem. No hi ha cap a aplaudir. Per jo, al gran arquitecte de tot això, que és Vicente Moreno. Sí, hi ha una diferència com a aficionat. Són dos aficionats que pensam igual. Entrenar a veure el Mallorca, que va a la segona divisió, No me lo he hecho. No me lo he hecho. No me lo he hecho. Va ser un principio de todo. Yo voy a Son Mox teniendo claro que quien me lo viera, habrá de subir y mucho. Por desgracia, los últimos cuatro años no era así. En Mallorca encaixaba un gol. En Mallorca, el mejor equipo que hemos visto a jugar aquí es mucho tiempo. Escolta, el Mallorca deixa un cello d'identitat. Té personalidad. A Granada, el mejor equipo que hemos visto jugar aquí es mucho tiempo. Sí, soc quan te guanyen sempre tu. Falta de l'afició. Que el Mallorca competeix o que està competint i que ho ha fet a tots els partits és una realitat. Ara bé, també te'n dic una altra, i ho parlaves altre dia amb en Roberto. Crec que dels darrers vuit partits n'ha guanyat un. Això tampoc és escamí. Això tampoc és escamí. Però un equip que vol som a la categoria... No, hombre, no. No surten els nombres. No, no, no. Des darrers vuit partits n'ha guanyat un. Sí, sí, sí. Pero en eso, Berta, también un poquito te contradecís con lo que decías antes, porque vos no esperabas que tuviera a día de hoy tantos puntos. No, no, no esperaba, absoluto. Pero al final es lo que voy a decir un poco antes de que decís, ya está más de lo que tendría que estar. Creo que los puntos que tienes son mucho más de lo que se esperaban muchos a esta altura de temporada. Para mis expectativas personales. No, no, para muchos. Está por encima. A ver, tocado tantas semanas playoff, nadie se lo esperaba, eso tampoco. Que al final, ahora, al principio de la liga, no te sirve mucho. Pero trabajas tranquilo en la semana. Sí. Esa es la diferencia. Puedes trabajar tranquilo en la semana. De forma, lo importante es estar en la poma, estar ahí. Ahí, por ejemplo, el Mallorca, si hubiera metido este gol, otra película ya. Sí, pero ya estamos al río. Estamos al río. Vuelve la suerte. Quiere decir que lo veían empatados unos cuantos que hubiera podido ganar. No, pero va. Hubiera podido perder. Miquel, pero es un equipo que está... Miquel, pero una cosa, si analizamos el partit d'Oviedo, si analizamos el partit d'Oviedo en concreto del Tartiere, la primera part era de 3-0. Jo al Mallorca en estar Tartiere em va agradar 20 minuts. Això no, no me sembla que el Castell serà d'un gran partit. Canaridei la va tenir a final? Sí. Però si analizamos el partit amb el seu còmput absolut... El Mallorca no m'era així a guanyar. I aquest punt, això me sembla boníssim. Perquè per el Mallorca empatar davant d'Oviedo és molt bon resultat. A priori sí. El manco en el que hi ha ara. Ara bé... La concepción del Mallorca que tengo es que jugar de segunda hauria de ser un equipo importante, que por circunstancias no lo puede ser. Pues, escolti, pues, eso es lo que hay. No, espera. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y atención, también, yo tengo un consejo que son importantes, y es cambiar de coche. Es importante cambiar de coche. Si en vuestro no se vuelve a gastar mucho de dos veces, ha de tener esta publicación, también se ha definido de ofertas, que es AutocasioMallorca.com. La publicació que trobarà a molts de llocs de la nostra illa, a la Centro Carrefour, per posar un exemple, també ho trobarà a les vengeneres més importants de la illa, a les bars més importants també de la illa, ho trobarà també a Bricomar, també trobarà a AutocasioMallorca.com, podrem fugir ja i trobarem quantitat d'ofertes, quantitat de coches, és a dir, a més, és una publicació que te fa ganes, perquè tots els cotxes, color, marques, vosos modelos, vosos, es preus, i després, el que també és molt important, ets la facilitat, a través d'això, d'internet, posi vostra AutocasioMallorca.com i trobarà totes les firmes d'automòbils que venden els seus vehicles, en l'oferta que tenen. Hi ha ofertes des dia, hi ha ofertes del mes, de la setmana, hi ha ofertes interessantíssimes. Enti vostra AutocasioMallorca.com, la publicació que, insistim, ha de tenir sempre a casa seva. A tot per al vi podràs trobar tot el material necessari per a l'elaboració i conservació del vi. Vine a les nostres instal·lacions a Santa Maria i gaudeix dels millors preus. Ferro Zertà. Ferro per a la construcció, armadures, plaques reticulars, varilles, estructures, pilars metàl·lics, naus i industrials, tancament de finques amb tot tipus de malles amb la seva col·locació, fusteria metàl·lica amb ferro a ser inoxidable i alumini, fabricació d'escales i baranes, decoració, disseny immobiliari de tot tipus, pressupost sense compromís. Ferro Zertà, avinguda dels Pujols número 11, Artà. Naibor, empresa familiar fundada hace 45 años. Nuestra especialidad son las matrículas de coches de todos los modelos y años de fabricación. También la señalización horizontal y vertical. Nos hemos especializado en fabricar a un precio asequible todos los carteles que obligan a poner los distintos organismos públicos tanto locales como estatales, como distintivos de hoteles, bares, cafetería, restaurante, bares de copas, viviendas vacacionales, distintivos de ADR... Naibor. Bueno, pues seguim, les de hoy vint aquí a Canal 4 de Ciudad Faro de Joc y tenemos whatsapps que está revint y recueint a Sabrina. Sabrina, ¿qué mos contens aquí? Bienvenida. A mi, a los nuestros espectadores nos cuenten por el whatsapp del programa. Aquí tenemos un. Miquel de Palma nos dice, La comedia desnou ja fa un bon grepat d'anys que lo resgamos. S'hauria de mirar un poc cap al Mallorca que ve i podríem jugar més amb els límits celerials per fitxar bé. Bueno. Un altre mos diu, Los últimos años que estuvimos en segunda sí que teníamos hombre gol y dábamos pena. Ahora puede que no tengamos hombre gol pero tenemos otras cosas. Yo me quedo con el de este año. Miquel Rosiado Marrochí. Un altre mos diu, Soc Joan Serra de Portol. Cada dilluns estem en lo mateix. Que falta un davanter. Tenro, tenro. Ten todo se rodo el món. Ten todo se rodo el món. Ten todo se rodo el món. Un altre mos comenta. Creo que Lidai podría haber provocado un penalti hecha la ley, hecha la trampa. Mariano Despondinca. Bueno. Un altre mos comenta. Buenas noches. Visto lo visto, ¿no creen ustedes que el Mallorca tendría que haber mantenido a rodado para el primer equipo por lo menos hasta diciembre? Miquel de Palma. Roberto, ¿qué dices ahora? Te veo que muevas en la calle. No, eso me gusta que lo haya dicho el espectador porque es que a veces el fútbol son apuestas. La Enrique Gallego de Extremadura es una apuesta de un futbolista que viene de segunda división B y que ahora es el pichichi de la segunda división y aquí nosotros teníamos a jugadores como Rodao que están en el Ibiza, teníamos a Dalmau, por ejemplo, que ahora está en Heracles y la está rompiendo en Holanda y sin embargo aquí no valían, no nos valía ninguno. Aquí, hombre gol que habláis y que se han invertido dinero como decía el Presi, que a veces hay que gastar dinero, no es siempre así porque a veces teníamos a Ortuño que os pareció un delantero increíble. No, no, pero decime, ¿no os parecía bien Ortuño cuando vino? Fracaso total. ¿Han venido futbolistas? Es demagogia lo que están haciendo. ¿Ortuño no fue un fracaso? ¿Qué tiene que ver el equipo que tiene mayor con Ortuño? ¿Mallor que hace tres años con lo que juegan ahora? ¿Ortuño no fue un fracaso? ¿Fracaso? Sí, Ortuño fue un fracaso. ¿Fracaso de qué? Sí, de Ortuño. No, me no. No lo fue un fracaso. Oscar Diazzi, pero Ortuño, ahora te generaba, ahora no te vale generar, ahora no te vale generar, ahora te vale marcar. Era un hombre gol. Era un hombre gol. Lo que te ha generado es hipócrita. No, no, no. ¿Dejar a Rester quiere decir algo? La media temporada que estuvo marcó pocos goles, pero hay una cosa que... Ahora una pregunta. ¿A nadie no le gustaría ver a Chisco Jiménez el 9 de Osasuna en este Mallorca? Sí, ¿a jugó en Mallorca Chisco Jiménez? Pero digo, ¿no sería...? Chisco Jiménez supongo según Roberto. No, no me tocó el 17. Pero lo tuvo y no lo quiso firmar. O sea, ¿eso no les parece que es un 9 que tendría que estar en este equipo? Pero lo tuvo y no quiso renovarlo. Eso es mentira. Pero es mentira. Pero es mentira. Pero es mentira. Pero no, pero no. No, Roberto. No, no se entiende nada. No se entiende nada. Uno a uno. Si me permites, Juan Antonio, una cosa. A ver, acá hay cosas separadas que hay que explicarlas muy bien. El tema de Ejel Rodó que decía el oyente hace un momento que nos estaba mirando, no es correcto porque el jugador terminaba el contrato y no hubo forma de renovarlo. ¿Vale? Por lo cual se terminó un vínculo. Porque no apuestas por él, Rodrigo. Porque no apuestas o porque te pedían cosas que no es así. O sea, no lo sabes bien cómo va el tema. El tema de Jiménez es como dice Berto, el jugador era de otro club, estaba cedido y no aceptaron las condiciones para venir acá. Y el chico se va a jugar afuera. Si yo no me equivoco, es a China se va a él o a por ahí en Asia y cobraba una cantidad que era imposible igualar para el Mallorca en ese momento. Y aparte no creo que era la misma propiedad de hoy. Creo que eso pasa antes. Y después el otro tema del otro jugador que hablaban era Ortuño. Bueno, pero Ortuño estuvo seis meses cedido y ya está. No hubo más. Y era un jugador que él mismo dijo que volvía al club porque le debía un gran favor a los representantes que le habían ayudado en ese momento y fue a ayudar al Cádiz. Entonces son imposibles los jugadores de traerlos. No siempre el dinero te garantiza que el delantero te vaya a hacer goles. Que a veces no es eso. De todas las formas, a ver, a mí rodado, a mí rodado, que además le tengo mucho cariño tanto a él como a su agente, además de un jugador que ha metido goles en tercera. En tercera. Y tú estás hablando de un equipo de segunda que apueste por... Y Enrique Gallego los hacía en segunda vez. ¿Me habéis saco vosotros un ejemplo? No, no, claro, claro. ¿Me habéis saco vosotros un ejemplo? No, no, a ver, escúchame, a ver. Enrique Gallego era un futbolista acreditado en segunda vez. Metía muchos goles. Lo firma la Extremadura para jugar en segunda vez cuando se abre el mercado invierno y paga la cláusula. Asciende con Extremadura y se queda. Es que habla de unas cosas... Sí, pero que te funciona, que te sale bien, pero no es un delantero caro en segunda edición. No es un delantero caro, no es un tema de dinero, es un tema de que te sale bien. Vamos a dejarlo. Miquel, que también volís afegir algo que te queda... Porque si no te deixan xerrar a esta gente, ¿eh? No. Yo tampoco no tengo que afegir, pero yo me aseguré que es lo mismo. Y al final, el Mallorca, per jo, compleix tots els objectius que tenia. Ah, ja. Quan t'he dit, crec que és un equip que no pujarà. Al contrari, vi podria equivocar-me i pujar. Això m'imagino. Sí, pero también he dicho que es muy importante esta regularidad que tiene de que el equipo está jugando bien, como equipo de fútbol, está jugando bienísimo. Fa punts. Es esperar, a veure si aquesta miqueta de sort, de ser jugada aquesta de Naridá, i l'ha dit que tu li has pogut, aquest senyor de Ruassá, li has pogut provocar el penal, claro que sí, que el que ja he dit abans, que si en vez de tocar la de cap a l'esporter, la molla cap a la dreta, l'esporter li fa penal. Però vull dir que són jugades determinants que a vegades entren o no entren. Però que el Mallorca, el que ha de fer és seguir dins d'aquesta línia, que agrada quasi a tothom, crec que és pensar tant en un punta, a vegades si, a vegades no, a vegades dur un bóndol de centre i no, i tot farà gol. També crec que és un doi, crec que això ha de funcionar com a equip. I crec que ha de seguir aquesta línia de seriedat, el centre d'aquest per jo extraordinari, intentar anar sumant, intentar estar ficat dins d'aquests 10 primers, i que els darrers 10 partits siguis cap a part de tenir un poc més de sort. I per tant, jo crec que aquí l'hem de pensar és que el Mallorca no ho fa malament, igual que el Mallorca tampoc no ho fa malament, estem patint una situació entre la mar de... I el que hem d'esperar és que millorin i que no empitjorin. Més whatsapps, que estava allint perquè s'ha tan interromptat. Més whatsapps. Doi por hecho que vamos a ganar al Córdoba, y recuperaremos la confianza y doi un abrazo para Ariday. No pasa nada, ánimo amigo. Un altre mos diu hola. No aprovechar las oportunidades, no es mala suerte, es falta de calidad. Un saludo, Luis desde Palma. Un altre mos diu bona nit. Gaudí després d'uns mesos veure el gran Joan Sastre, 90 minuts, pujar per la banda dreta, això mos diu en Tomeu de Porreres, que va gaudir. Un altre diu des de Palma o en Vespre, en Vicente Moreno ha lograt fer un equip pinya. Encara que hi ha jugadors que destaquen, tots s'esforcen en fer el millor per l'equip. El que ara no guanyin és sols una etapa. No passeu pena, estarem més amunt. Carmen Escales. Vem a la darrera, vinga a la darrera. Força Mallorca, crec que els mallorquinistes haurien d'animar més el Mallorca. Això és molt dia, una maria en Toni de Palma. Que per cert, veig que de Marratxí estan rebent bastant de guassats. Jo vull recordar la gent de Marratxí que hi ha una clínica dental de Marratxí del doctor Toni Bonnin, que fa 31 anys que es troba aquesta clínica dental de Marratxí. Ara el du el seu fill, el doctor Bonnin, amb en Eva Rodríguez. Aquesta clínica dental de Marratxí es troba on sempre, davant del Liceu. Està habilitada per l'insalut per realitzar les revisions padri. Què són les revisions padri? Jo m'he demanat, què són les revisions padri? Doncs les revisions que se fan des del lot de 6 a 15 anys. Després, també hi ha una cosa molt important, en la clínica dental de Marratxí, és que si vostè té un petit problema amb una pròtesis dental, el que ha de fer és que va a la clínica dental de Marratxí i li solucionaran el matèria. Ara m'atendran de viatge. Tinc un problema. Va a la clínica dental de Marratxí. En parlarem d'aquesta clínica dental de Marratxí, molt prest aquí, en aquesta edició de fora de joc. I ara també hi ha altres coses que hem de comentar i és del Rancho Grande. El Rancho Grande, son serra de Marina. Dimecres, estirem amb en Pet, i ja sap que el Rancho Grande, son serra de Marina, és allò on se menja la típica porcelleta negra, que jo la vam menjar diumenge passat, en Bernadí també la va menjar diumenge passat, allà, s'encerrada que te duen, Miquel, menjaràs, també pot ser allò. I l'han de menjar. La porcelleta negra, si de vol, el poc i en el 971, 85, 41, 21, i després, l'important, ara que té també el Rancho Grande, a partir d'aquest mes, és berenars. Es berenars. Es berenars. Compte els berenars, Benedí? No, fan berenars de la 9 a la 1, a més fan... que frita tan bo que fan, altres tapes, porcelleta torrada, no fan torrada... Berenar. Berenar. Berenar, això és un poc... És el berenar que s'ho du ara, Miquel, Són de poble, i tu saps que el berenar no s'ha donat. De les 8 i mitja, a les 10 i mitja, més pobles són a berenar. Tot això, en el Rancho Grande, de Sant Serra de Marina. I no només porcelleta, altres tipus de xuletón. Xuletón. S'arròs brut. Jo he vist ara que un ha guanyat, el prèmio és el millor arròs. Doncs el millor arròs brut està en el Rancho Grande de Sant Serra de Marina. Qui votant són nosaltres, perquè mos gràdio, no us gusta això. I tot això ho provarem el proper dimecres, i dilluns que ve ens contarem el que han disfrutat, i que vostre també poden disfrutar qualsevol dia. Rancho Grande, Sant Serra de Marina. No s'oblidin d'aquesta convidació. Sí, Miquel. Estàs convidat, si ho veig i veig. Serra és millor, que s'ha fet durant molt de temps. No me'n facis quedar malament, ara. No, no. Va guanyar una dona del meu poble, sí, senyor. Una dona del meu poble, que té un restaurant petit, que fa un ja per servir. Tu no has provat Serra Brut de Sant Serra de Marina, de Rancho Grande, no l'has provat, l'has de provar, i veuràs que és també sensacional. En més temes, hem parlat de la situació actual del Real Mallorca, de l'equip mallorquinista, però jo el que crec és que s'empat no es dolem si guanyen diumenge en el Córdoba, perquè en Mallorca jo crec que tarda a fer forta que la teva. Això és fonamental. I si me n'estem a do, llavors hem perdut dos punts, amb el Córdoba hay que ganar-los. I això del que s'empat és dolent o bo. S'empat és bo. Perquè primer de tot, és que juga contra tu, que també vol sumar. També és un faunt de punt. Sí, sí, però, Miquel, perquè jo el que dic... Que guanyen el pot. Sí, però un a uno suma poco. Però jo dic que s'empate és bo. Per exemple, aquest empate serà molt bo si guanyen diumenge en el Córdoba. Quan s'empate a les Palmes, per jo a les Palmes és bon empate, perquè les Palmes és equipos que està en la zona alta. Tu no te pot permetre l'utxa, entre cometes, de perdre o d'empatar davant de l'estemadura. A la Córdoba, jo crec que li has de guanyar. Si volem estar en aquesta zona mitjana, de la table classificatoria, tranquils. Jo fíjate que... No he hablado ni mucho menos con Vicente Moreno, pero lo que yo considero que ellos deben creer y dentro del vestuario, que vosotros habláis mucho de la falta de acierto y de la falta de gol, pero yo creo que el Mallorca, que es un equipo que solo en dos ocasiones se ha quedado sin marcar, me parece, lo que están pensando solamente es en no encajar, que es la solvencia que tenían en las primeras 4 o 5 jornadas, que no encajó, me parece que en tres partidos no encajó y luego perdió en el Corcón y luego volvió a estar sin encajar. Eso se ha perdido y eso es lo que debe ganar, porque si tú marcas, que el Mallorca marca cada partido y no encajas, generalmente Mino, si hace las cuentas, gana los partidos. Tiene que reportar siempre. No vayáis tanto... De verdad, pero... Si quieres ganar, tienes que meter dos. No, pero es que por eso mismo no encajes, no encajes, os vais al tema del delantero y quizás es un tema defensivo lo que ha perdido el Mallorca, la solvencia defensiva. Creo que ves poco el Mallorca, Roberto. Todos los partidos, todos los partidos sin excepción. Igual tú te vas antes, al descanso o algo que te ves. Los partidos de un equipo deben perder el norte, porque no te enteras... El fútbol... El Mallorca, precisamente, si algo tiene, es solvencia defensiva. Pero si encaja en todos los partidos... No lleva más de un gol por partido. Desde que la racha... Lleva 12 goles en contra. ¿De qué estás hablando? Mino, estamos hablando que las primeras jornadas no encajan. No escuchas cuando te hablan. Que lleva 12 goles en contra. El Mallorca... Te estoy diciendo que si el Mallorca no encaja, no encaja, ganará, porque siempre marca. O empatará en las primeras jornadas. O empatará. Si no encaja en el fútbol, no juega. No, si no encaja en el fútbol, si tú no encajas y marcas ganas, ¿qué me estás contando? Pues, eh, parece que no lo sabías. Parece que no lo sabías. Es que me estás contando. Es que no lo sabes. Yo sé que en el fútbol amateur igual estas cosas pasan. Pero lo sabes que llevamos 12 partidos en el fútbol profesional. Demuestras... Vemos otras cosas. Demuestra que sabes poco de fútbol. No, no, no. Yo creo que tú mismo te retratas. Te va el forofismo. Si no encajas y marcas, ganas. Eres un hincha radical. Te va el forofismo. No, no, yo de radical no tengo nada. Te estoy diciendo que el Mallorca ha perdido la solidez defensiva. Pero a su equipo, y es mi equipo, he sido yo. Cuando has hecho falta. El primero. Pero es que yo... No quiero decir... No, senyores, sí, senyores. Un moment. Anem a les trofeu. Hoteles Belif, ara el millor jugador del Real Mallorca. Ja saben vostès, Hoteles Belif. I a Europa, dónen esperien, han donat dos. En Brandon, en Joan Sastre, i ja saben vostès, d'aquest tercer any, trofeu, millor jugador a Europa, Hoteles Belif. Se n'anirà una setmana. Convidat ell i la seva dona, i la família directa. En nom de primo o sobrino, no, no, no. Si té fills, fills. No m'ho hem de passar. A la República Dominicana, a l'hotel Gran Punta Cana, o Valladíbe, que ja vull adelantar, que el dia 26, dia 26 d'aquest mes de novembre, farem per primera vegada, no sé si quina televisió, però jo crec que una televisió de la nostra comunitat autònoma, per primera vegada farem un programa en directe, des de la República Dominicana. Aquesta edició de fora de joc començarà a les 9 i mitja del vespre, si hi ha les 3 i mitja del cap vespre, i estirem en directe per fer aquest programa, i per controlir tots des d'aquell lloc, sempre de la mà d'Europa i a Televisió. Doncs això serà el que s'endurà el seu guanyador d'aquest trofeu. Puntuació, Benedic, qui puntuàs? Jo tenia 3 jugadors per puntuar, que eren Naridai, Pedraza i El Lago, jo amb aquest Naridai. Tu t'ho creus? Naridai, perfecte. A Pedrada que fall. Perfecte. En Miquel no vota, Miquel no vota perquè no estava aquí amb nosaltres. No vota. Monté? Berto. No, perquè és porter. Crec que va ser la seva estrena segona A, després del partit de Copa, va ser la seva estrena, com a la categoria, i per jo ho va fer francament bé. De fet, crec que el Mallorca té un magnífic porter. Extraordinari. L'única pena, l'única objecció que se li pot, ja saps que ja són crítics, per la durabilitat de la gestió del Mallorca, una pena que no se'l renovés quan tocava. No va saltar l'efèrte que l'havien fet. Se'l vés pogut cedir i no l'havés perdut l'any, com segurament farà en guany. Jo no l'he dit, jo també et voto a Naridai, jo trobo que Naridai va ser per jo el millor jugador ahir de l'equip mallorquista. No, Naridai, és que sabent de futbol, no sé si les coses, encara que no han jugat de preferent, com en Roberto, però han jugat de juvenils. Roberto. Jo hi va dels juvenils. I jo no hi ha més. En el CID, mira, en el CID havia A, B i C, jo jugava en el C. El que no havia D. No, se li va a dar a Naridai, però estoy con Berto ahí, me parece que Parera no tenía un envite fácil y lo sacó con nota, demostrando que además está por encima de Leandro Montagú, que era uno de los porteros que venía a ser, bueno, iba en teoría a estar haciendo competencia a Manolo Reina y al final el segundo portero es Parera. Miguel Parera no tiene que demostrar nada a Montagú ni a nadie. Estoy de acuerdo. Tiene que demostrar a él que es un grandísimo portero. Es un buen portero. Por eso, Parera. Estoy de acuerdo. Parera, Rita, además, Roberto sabe de... Hicimos campeón de España con nosotros, y hicimos campeón de España porque paró un penalti. Y es una apuesta también de Vicente Moro. A Miquel, usted domines todo en suerte. Bueno, yo creo que después de los presidencias de la Federación Balea de Futbol y no de vicepresidente de España, el que se ha amamado el futbol va a ser totalmente... Porque en Miquel és entrenador, realmente. Es un entrenador que circunstancialmente fa directivo. Bueno, pero te agrada el directivo, bueno, también. Miquel, yo siempre digo que gracias a Miquel para estar, nos aproveitamos mucho, y tener un vicepresidente de España también es un lucho, y conseguir hacer una federación como fue, vamos, no es para que se diga davant, pero también le diría. Estoy contento. Cuando tengo algo que he dicho, siempre me he venido mal. No ha vingut un programa hostil, Miquel. No, no, no. En Miquel, el futbol d'aquí, jo no parlaré del futbol de fora, però del futbol d'aquí, jo crec que és l'home el que més en sap amb molta diferència. Jo et puc dir una cosa. En aquesta vida xerrem malament de nosaltres. Jo... Hi ha poca gent que em xerri malament de Miquel Vestart. Jo, personalment. Ja, ja, ja. Jo sí, eh? De tu xerrem malament. De jo xerrem malament. De en Bení xerrem malament. De Roberto xerrem malament. De rectori xerrem malament. Por cierto, el Mar del Voto retoria aquí. No te dejan aquí en fotos. So con la gente que sabe futbol. Ahí está. Trofeo, hotel es venizo, millor jugador real de Mallorca. Queda a la siguiente manera. La clasificación. La clasificación. El franc Gámez amb 11 vots. Segon lloc, per Salva Sevilla, amb 10 vots. Hotelez Believe, trofeu millor jugador de l'equip mallorquinista. Lago Junior tercer en 6 vots. que esta es la de la clasificación o te les Believe en el mejor jugador del Real Mallorca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A La Parra oferim als nostres clients la més selecta proposta de cuina mallorquina amb un tracte familiar i casolà. Amb els nostres fogons de llenya feim que els plats mantinguin el gust i l'essència original. Són ja tres generacions de la família igual amb un sol objectiu, fer que el Celler La Parra sigui un lloc de referència de la cuina mallorquina. Ens trobareu al carrer Joan 23, 84 del Port de Pollença. Telèfon 971-86-5041. Celler La Parra, la nostra riquesa, els nostres clients. Bueno, pues, anem ara a més temes d'aquesta actualitat esportiva i han de parlar del vostro client. Han de parlar un pocet dels Atlàtic Baleares. Ahí està. No para este equipo, va a tope, desde que la llegada demani. Ahora estás en tu sitio. Que, por cierto, no, ahora estás... Yo soy un profesional de este equipo. Nosotros siempre cumplimos la palabra. Perdona, cumplimos la palabra. Ya sabes que Vicente Moreno, cuando estuvo aquí en la Ibasal, dice, dais el trofeo a mi jugador y a mí. ¿Y si ascendemos? Yo dije, pues si asciendes, también. Una prima. La prima es tú y tu familia una semana en República Dominicana de la mano de Teres Bilif y de Europa. Y Sambaná y Seva Famili una semana ya. Más modestos, Manitz estuvo aquí, el técnico de Baleares, y vio, por lo que comentábamos, que además le gusta comer y beber buen vino, y dijo, yo no conozco este restaurante, no conozco este restaurante. Pues cuando vayamos, vienes con nosotros. Y el miércoles estará en el Rancho Grande de Sonserra de Marino. Sí, está confirmado. ¿Me entiendes? Cumple su palabra. Manitz es un tío de palabra. No, la palabra la he cumplido yo. Si no quiere venir, que no venga. Yo lo he invitado. ¿Vendrá? Si ha dicho que viene... No, no, ha dicho que viene. Un tipo majo. Miquel, tú estás convidado también si volvería. Si estamos volvería también. Si no te envo. Si no estás ya, si no estás ya, estás convidado, pero está... Pueden ir en avión allá, a ver qué... A Baleares. Venga, hablemos un poquito. No, precisamente una de las claves... Yo creo que el Baleares, chapo, está ya en zona de promoción. Está en zona de playoff, pero bueno, es pronto todavía. Ellos también intentan no hablar demasiado del playoff, porque saben que han cometido errores en el pasado, y pasa un poco como con el Mallorca. Quieren pensar en el partido de los domingos, la famosa frase que está tan de moda ahora, y no vamos allá. Y hay que decir que una de las claves de este Baleares es Marix Bandiola, pero que precisamente Marix Bandiola, y yo lo he dicho en mis programas en Radio Marca y demás, se equivocó en Villarreal, al menos en el planteamiento, que yo creo que no fue el acertado, y el otro día en Son Malferit, vuelves a sacar a la gente que de verdad está fina y que está bien, como Núja, que está con gol, y como Quique López, que es una de las almas de este equipo, y el propio Bayori, y el equipo te rinde al nivel que te rindió contra el español. 2-0, en un partido muy sólido, sin encajar, y un equipo con el que se puede empezar, Juan Antonio, yo creo que a soñar. Bueno, vamos a ver las imágenes del partido, pues si lo comentamos, no me voy a ver esta victoria del Baleares. L'Atlètic Baleares va aconseguir la cinquena victòria son Malferit de la temporada davant l'Espanyol B. Núja Marong, autor dels gols locals, va ser decisiu per sumar tres punts més, en un partit seriós, per part dels demànics Mandiola. Primera part sense masses oportunitats, només Canario i Samuel creaven perill a la porteria visitant, i amb una d'elles arribar al primer gol al minu 43. Jugada individual de Samuel per banda esquerra, i Núja Marong, el segon pal rematava de cap al fons de la porteria de l'Espanyol B. Ja a la segona part, la pressió local a la sortida de la pilota donaria bon resultat, i Núja Marong anotava el segon gol, després d'una errada infantil de l'Espanyol B. S'ha d'assenyalar que el nou fitxatge és el màxim goletjador de l'equip de mànics Mandiola en quatre gols. Era el minu 48 de partit, i fins al final, el conjunt local dominaria el joc, sense tenir problemes defensius, davant un espanyol que no llençà en perill la resta de minuts. L'Atlètic Balears es col·loca a la zona de play-off, i encara amb optimisme, el següent partit al Camp de l'Ebreu. Camp de l'Ebreu de l'Ebreu. No, el problema... Ahí va a comentar, ahí va a comentar. Bueno, o va a comentar aquí ya cuando va a venir, o sea, imaginez, cuando va a venir va a comentar. Primero que no va a estar listo. Segundo, porque el presidente lo debe saber, ahí hay una serie de papeleos, de permisos, de comprobaciones que se tienen que hacer. Pero yo del campo no sé cómo está. No, ya... A finales de enero, principios de febrero, el campo tiene que estar a punto para poder jugar. Esto es lo que... No creo que sea así. Lo único que puede pasar es que este... Roberto, que... O sea, ayer estudiando gente de Baleares y me dijeron que la cosa... Yo no sé con quién a los dejar de hablar, ni me interesa, pero te digo yo... Solo faltaría. Que en finales de enero, principios de febrero, en principio, se podría ir a la Estadio Balear. Yo te digo que no va a ser así. Otra cosa que aportablemente convenga. Y que deportivamente, efectivamente, Ingo Goldman, seguramente, querría ir a la Estadio Balear porque pueden meter, a lo mejor, cinco o seis mil personas que no te caben en Son Malferit, pero, deportivamente, no te interesa porque llevas todo el año trabajando en Son Malferit. Bueno, no me has contado lo que decía... Lo que sí es cierto de Juan Antonio es que en guanys, atlético, a diferentes de las temporadas, sí, se han dejado de chistes y bromas de mal gusto como de la morena y tonterías de estas y creo que este año lo ha hecho Mannix y ha salvado el equipo a la situación de un descenso prácticamente irreversible y este año ya lo ha metido en playoff. Yo creo que también es importante el vestuario de este año. Principalmente, el problema grande del Balear ese año pasado no creo que haya sido entrenador sino el vestuario por la cantidad de entrenadores que fallaron el año pasado. Creo que los jugadores que no tienen que estar no están y eso fue lo que ha sacado los resultados este año. ¿Tú, Miguel, qué piensas? Que te van a ver el partido ahir, Meres? Sí. No, y también me va... Me va agradar la primera de todas la actitud. Es importante. Un entrenador basco siempre la actitud es muy importante. Después va ser capaz de... 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 que sí que está jugando en dos que no lo hace en dos centros que no lo hace en dos centros que no lo hace en dos centros. El jugador que marca un poco las diferencias de los partidos, es un jugador muy bueno para esta categoría. Aquí, davant d'aquest fitxatge, Maie Pascabell davant en Patrick Messou, porque la veridad es que... Insisteis, es un jugador per això d'una altra categoría. No, me gusta que Berto diga esto, porque precisamente una de las... No me discutáis ahora, que tengo muchos temas. Una de las cruzadas que tuvo el año pasado fue con la dirección deportiva, que fue la que trajo Armando la Morena y a muchos futbolistas que no salieron bien la temporada, porque hay temporadas que salen bien y hay temporadas que salen mal, y este año, que de momento está bien, por lo menos está valorando el fichaje de Samuel Sachua, y si era tan malo Patrick Messou, es igual de malo esta temporada, entiendo, ¿no? No, no, señor. El año pasado se cometeron errores muchísimos, empezando por la elección del entrenador y este año se ha rectificado el rumbo. Entonces, si era tan malo antes, ¿ara es muy bueno? No, no. Dejamos el tema, si era bueno o malo. Pedro, tenemos que contar, que habla del play-off. No me voy a dar si te parece... Roberto, es que para decir tonterías, no, de verdad, no vengas. O sea, no discutáis ahora, no discutáis ahora, después en el rin. No me he dado lo que demandió la del tema del play-off. No me... Los halagos están muy bien, pero a nosotros nos cuesta mucho ganar los partidos. Creo que es la primera vez que ganamos por dos goles, un equipo que está aspirando a... Si nos empezamos a equivocar, igual acabamos como el año pasado, porque el año pasado creo que hace dos horas tenían un punto más que este año. Antes de jugar el partido, el undécimo partido, estaba el equipo con un punto menos y todos sabéis cómo acabamos. Entonces, no... Vamos en partido a partido, aunque parece que es un tópico, es una realidad y nosotros seremos buenos o competitivos en función de que sigamos compitiendo así y que no pensemos que somos nada del otro mundo, que somos el equipo que salvó la última jornada el año pasado. Auxiliar de Aguas es una empresa mallorquina con más de 30 años en el sector. Nuestros productos y servicios comprenden todo el ciclo del agua. Edificación, tratamientos de agua, obra civil. Subministramos a los profesionales del sector e instaladores los mejores productos en fontanería y sanitarios, tratamiento y purificación de l'agua, climatización y calefacción, riego y piscinas. Parking propio. Visítenos en Camino de Jesús 72, polígono de Can Valero. www.auxiliardeaguas.com Bueno, Miquel, ràpidament anem a parlar de la gala. Dia 13, gala de la Federació de València de Futbol en col·laboració amb Ultimor. Dia 12. Dia 12, perdón, sí. Dimarts, dilluns, dia 12. Dia 13 despertid, no? Dilluns, dilluns, demà a qui ve. Què mostrem preparat? Sobretot jo m'encanta aquesta festa perquè ja no perquè siguin menjant més bo, més de l'Eno, perquè se reuneix la gent del futbol. Totes les gent del futbol. La gent del futbol. Menos notos que tenim endirat. I no se discuteix si aquell és més bo i s'altre és més bo. No, és una jornada de germenó, de parlar gent que potser estàs més o dos a veure els dos i estan dins del món del futbol i s'atreven. Doncs és un ambient familiar, un ambient molt maco que dur molt d'any ja bastant. Hi ficam mil persones, mil persones són molt de gent, i ho feim amb aquesta il·lusió. Hi ha un any, per exemple, dos jugadors de nivell i entrenadors. Lluís Enrique no vol anar al lloc, no l'hi han dit, però no vol anar al lloc. Els jugadors tenim entre seleccions, no poden tenir aquestes figures, que a vegades han tingut, però que sí que tindrem el president de la federació, que si el vol fer la segona de premsa que fa, i li poden treure moltes de coses. És important. Un president nou, un president amb il·lusió, un president dispost a canviar. I també reconeixement. I això jo crec que la premsa li treu... Entregueu premis, reconeixeu... I entreguem distincions, i premses guanyadors, amb el lògic, i després a tots els que han fet qualque cosa important per a l'on de futbol. Gent, no parlant de futbolista, i tot, gent que s'ha dedicat a un equip de regional, al Mons Majors, i distingim, i sobretot un fet també important, és que distingim jugadors veterans. I això és impressionant. Jugadors que els hem vist jugar a primera divisió, quan juguen a primera divisió, anem davant s'obrats, els costa penes pel lançar gent, i ara els donen una distinció, i tothom, vamos, tothom disfruta. I és guapos, però que donen il·lusió, la gent que ho ha estat tot, i després han deixat anys que no són pràcticament persones importants, poder rebre un detallet, els fa una il·lusió molt grossa. I això, ens dona alegria a ser ell. Això serà dilluns, dia 12, son termes, no ho és? Dilluns, dia 12, son termes, exactament. Convidarem en Roberto en guany? No? No he recibido ninguna invitación oficial? Ja t'invito, te'n volen invitado. Està convidat ja d'entrada. Perdona, tienes que estar aquí en el programa, lo siento. O sea, que nosotros tampoco iremos. No he recibido ninguna invitación oficial oficial. No he recibido ninguna invitación. No he recibido ninguna invitación. Tots estan sempre convidados. Sobretot, jo crec que en guanyen, en Rubiales, amb aquesta relada d'aprens que se li pot fer, se li pot treure molt de profit. No he recibido ninguna invitación oficial oficial. No sé si hay un par de la última hora. No. El que ha comentat en Miquel, hi ha pocs actes o sopars en Castilla que reunesquin a més de mil persones i és un poc la gran festa del futbol, no? Molta gent que no es veuen, aquell dia poden xerrar, molt maco, No sé si surto ahora, pero es igual. No sé si surto el cotxe que vostè vulgui en sus preus que les interessa. No sé si surto. No sé si surto. No sé si surto el cotxe nostre. I va quedar segon. No sé si surto. 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 Let the heart be your guide Anyplace you dream of You can make it your home If you're ready, I'll be by your side Close your eyes, make a wish to the stars Feel the wind, learn to fly Light the sun with the strength of your smile Let the heart be your guide Anyplace you dream of You can make it your home If you're ready, I'll be by your side Descubre la magia de nuestros 5 salones Mercur en Palma Donde podrás disfrutar de las apuestas deportivas en directo Pasa un buen rato en Mercur, tu salón de juegos con apuestas deportivas Mercur, siempre con el deporte ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues seguimos en Forayoke en Canal 4, como siempre, repasando el fútbol modesto y trayectorias de personajes de nuestro fútbol, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo acabo de decir antes en Forayoke con Juan Antonio Bauzá, no solo entrenadores y futbolistas, sino en nuestro fútbol, porque sin los árbitros no serían futbolistas ni entrenadores de nuestro fútbol. Hoy está con nosotros, se ha venido hasta Canal 4, hasta Forayoke, Juanma Albiol, una eminencia del arbitraje balear. Juanma, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, más de 20 años o casi 20 años entrenando en tercera división, toda una trayectoria dedicada al arbitraje balear y me vas a ir contando un poquito cómo surge todo, ¿no? ¿Cómo decide Juanma Albiol hacerse árbitro? O sea, yo de tema de trabajo salgo fuera y estoy dos años fuera de Mallorca y cuando vuelvo a Mallorca, tengo 19 años, y mi hermano fue el primero que se metió al cursillo de árbitros, a través de un tal Vicente Navarro, que era un amigo nuestro, y estaba metido en el comité de árbitros, que era ese jugador del Valencia y todo esto. Y nada, y él coge y entonces coge a mi hermano y me dice, está muy bien, apúntate y tal. Entonces yo empecé a ir y la verdad que fue como una droga, me fui enganchando, me fui enganchando, luego había gente muy maja allí, conocí gente como Tome Munar, Juan Armenta, Ángel Rodado, toda gente que del principio me han ayudado mucho. Entonces pues, y nada, y la verdad que todas enganchando y cada día disfrutaba más, cada día quería pitar más y poco a poco. Hay que decir que en nuestro fútbol ha habido muchos árbitros muy buenos, y muchos árbitros con una trayectoria dilatada también en tercera división del fútbol balear, que pasaron algunos también por aquí y por Frayón, pero hoy hemos arrancado con Juanma Viol, porque es verdad Juanma, que la figura del árbitro generalmente es una figura solitaria, que no se le daba mucha bola, pero sin él no habría partido. Hombre, sin él es imposible, o sea, la verdad que sí, es una figura que no se nombra mucho, pero el árbitro es fundamental en un partido, igual que los jugadores, entrenadores, mutilleros, todo. El fútbol es una pasada, pero tiene que estar todo el mundo ahí. Por eso digo, pero sois un poco los grandes olvidados y encima los que lleváis generalmente los palos, ¿no? Hombre, el problema pasa esto, tú en una jugada polémica, si por ejemplo el delantero falla un gol, el portero falla, se lo perdonas, entre comillas. Por ejemplo, ayer la jugada del Mallorca, la última, no pasa nada. Si por ejemplo un árbitro pita un penalti en un minuto 94 dudoso, pues la culpa es del árbitro, o se come un penalti, por ejemplo. O sea, siempre el árbitro es el que recibe todas las culpas, pero bueno, ya estamos acostumbrados. O sea, ya en el campo tienes que salir en el campo con un muro y decir, eh, el partido es el partido y yo... Al final con los años coge una experiencia y empieza a sortear bien a los rivales, ¿no? En este caso los futbolistas, entrenadores y gente hasta de la grada, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, cuando empiezas es una historia y cuando llevas los años en la experiencia es muy importante el mundo del arbitraje. O sea, cuando arranca Juan Malviol siendo árbitro, muy jovencito, ¿no? ¿Es muy diferente al Juan Malviol que se retira hace...? Totalmente, totalmente. La pausa, todo, o sea, las protestas, las habitar de otra forma... Tú, por ejemplo, cuando empiezas con un jugador, con un entrenador, cuando tal, te lo comes o tarjetas o tal... Aquí no hay quien va más tranquilo, dice, ya está, venga, no pasa nada, intenta calmarlo. Porque hay que decir que salió una normativa que impide arbitrar en tercera división a partir de los 40 años. Tú lo cumpliste hace tres, ¿no? Correcto. No, yo fui... O sea, yo salió de la normativa estando yo como otros diez compañeros míos. Éramos... Éramos... Perdón, ocho compañeros que yo dije el decretazo y nos pilló a todos. Y fue hace tres temporadas. Entonces pasamos de evitar tercera división, que es lo que me quejo yo, a fútbol base. O sea, no te dejan ni evitar ni aquí una regional especial que haya en Mallorca, preferente o primer regional de igual. O sea, aquí directamente a fútbol base. ¿Y eso no es normativa de la Federación Balear Española? No, es de la Federación Española, ¿no? Aquí el Comité Balear no tiene ninguna culpa de esto. Que es curioso porque realmente con 40 años un árbitro puede estar bien, ¿no? Y puede seguir arbitrando, que es cuando alcanza la madurez del arbitraje, ¿no? Te puedo asegurar que en el campo, la verdad que se nota mucho. Cuando un árbitro... Por la experiencia, básicamente porque yo estoy pitando con 20 y con 40. Entonces es muy diferente. No tiene nada que ver. No es lo mismo haber pitado 1.000 o 2.000 partidos en general, o 1.500, lo que sea, durante 20 años pitar partidos, que pitar 100. Para que la gente te coneja un poquito más, porque te conoce todo el mundo del fútbol balear por ser árbitro. Pero también fuiste futbolista un tiempo, ¿no? Que incluso me habías dicho que te entrenó Pep Sansó. Pep Sansó, sí. Curioso, ¿no? Es curioso, sí. Pero lo dejaste rápido, dijiste. Eso no es lo mío, ¿no? La verdad que era muy malo, la verdad que era terrible. Yo la verdad que me doy cuenta y dije, madre mía, la verdad. Pero bueno, eran otros tiempos y ahí jugaba más en la calle siempre. Y nada, estuve en el San Pedro y nada, estuve un año. Luego desapareció el equipo momentáneamente y ya pues lo dejé. Bueno, Juanma, yo siempre que viene aquí un protagonista le pongo imágenes de su trayectoria. También tengo para ti. Y vamos a ir viendo imágenes en Forayoke en Canal 4 aquí de tus inicios como árbitro. Mira, esa es una imagen que a ver si me cuentas, ahí debes ser muy jovencito, ahí, ¿no? Porque eres el primero por la izquierda y ahí, joder, debes hacer prácticamente 20-25 años. Esto creo era la temporada, esto fue cuando estaba en regional, tuve una 93-94. Y este es Femenías, del Manacor, no me acuerdo. Que era Raúl Olmos, Miguel Guardiola es el que está en medio, el árbitro. Sí, Guardiola Rodgers, yo me lo parecía por la imagen. Nadal Riera, o sea, aquí hemos estado tres, es segunda vez. Miguel Guardiola estuvo dos años, Nadal Riera estuvo la temporada y yo estuve la temporada. Es un Manacor player de Galvía, ¿no? Aparte de los partidos top. Sí, y de los campos de antaño, ¿no? Sí, sí. Juanma, porque ahí vemos la tierra. Vamos a seguir viendo imágenes, pero esa es una que cuando arranca Juan Malviol, y ahí hablabas precisamente de tu hermano, de Óscar Malviol, y ahí estás con Óscar. Sí. Además de ser hermanos, pues seguramente también amigos y compañeros en el arbitraje. Sí, sí, la verdad que en el tema del arbitraje, mi hermano ha sido como mi mano derecha siempre en el arbitraje. Por desgracia para él, yo siempre estaba más en tercera, él estuvo, conseguió subir a la tercera, pero luego pidió una excedencia por problemas laborales y luego volvió y yo siempre estuve en preferente. Pero la verdad que con mi hermano soy mi mano derecha. Ese fue el penúltimo partido en un poblense, Sawyer, que hizo un desastre, pero bueno. Luego me invité a todos los jugadores en el bar a una cerveza porque era mi despedida casi. Y de eso se trata, ¿no? Sí, ya está. De llevarse bien con los jugadores. Pero madre mía. ¿El desastre lo hiciste tú o tu hermano? No, yo, yo. Bueno, los dos. Hombre, te honra reconocerlo, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que en los últimos partidos, la verdad que, bueno, hubiera descendido fácil. ¿Sí? No estaba ya, pero ¿por qué? No, no estaba en el partido. Siempre te ibas, no estabas 100%. En un partido hay que estar 100%. ¿Porque sabías que se acababa ya la tercera? Sí, se acababa todo. Pasaba a ser fútbol base, pero que se acababa todo aquello en mucho tiempo. Porque yo estuve en el año en segunda B, pero yo he habido tercera división. Yo me he dicho, hay jugadores, yo en segunda B, vale, estuve un año, me lo pasé bien, pero yo en la tercera lo que disfrutaba. ¿No tenías ambición de llegar más lejos? Era muy difícil, muy complicado. Ese año estábamos seis en segunda B y bajamos tres. Mira esa imagen también, no sé a qué partido es, si lo reconoces ahí. Hospitaler, Novelda, fue mi debut, temporada 99-2000 y nada, el campo de los... Eso ya es segunda B, ¿no? Eso es el año que está Juan Malviol en segunda división B. Correcto. ¿Era muy diferente el fútbol en segunda B que en tercera? Claro, tú conocías a todo el mundo aquí y ahí supongo que se te hace un poco más complicado eso. Sí, ahí por ejemplo conocía al capitán de los P, no sé cómo se llamaba ahora mismo, que sé que había jugado en segunda y entonces lo seguías un poco. Y del Novelda un tal Boli, que vivía justamente en el Rafal donde yo vivía. Ah, muy bien. Sí, 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 y bien, pero bueno, sí, ya es otro tema, ya es otro mundo, no tiene nada que ver. Que claro, el tema de conocer a toda la gente aquí en Baleares, en el fútbol, es que al final casi ya está, te llaman por tu nombre, tú le llamas a ellos, ¿no? Sí, 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 es otro rollo, es otro, por ejemplo, yo qué sé, Camacho, por ejemplo, decía, Camacho, cállate, ya venga, ya está, tío. Por ejemplo, el capitán, por ejemplo, tú pasas el nombre y entonces el jugador parece que, o tal, es que te vas a equivocar, puede ser, yo qué sé, yo lo he visto así, tú y ya está. Luego al final hablamos y pum, y el jugador estaba más tranquilo. Yo te lo tengo que preguntar, Juanma, porque todo el mundo coincide en que Juan Malviol, además, lo he puesto en redes sociales y enseguida a la gente, qué gran persona, Juan Malviol, era un árbitro que te permitía hablar, ¿no? Que no, seguramente por esa madurez que dices que alcanzaste, pero que te permitía hablar, que no era mal educado, no digo que los hábitos lo sean, pero no era chulesco, ¿no? Y eso seguramente ha hecho que la gente te aprecie, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que la chulería nunca lleva a ningún puerto. En todo momento el partido puede ser un poco chulesco, pero con alguien que te quiere pisar. Que se pasa, ¿no? Entonces decir, rey, aquí estoy yo, aquí mando yo, ¿sabes? No mandas tú. Pero en un partido hay que llevarlo un poquito con mano izquierda y comprender que los jugadores están a mil, ¿sabes? Creo que se juega en el partido, en un partido de media tabla, por ejemplo, faltan tres jornadas, que no se juega nada, que un partido está jugando un descenso, un campeonato, un ar, todo, todo esto. Entonces, ya tienes que salir activado, o sea, al 200%, sin un partido ya salir 100%, porque un despiste en un partido, tú, por ejemplo, estás en el partido, estás pensando en que tienes que ir luego a acelerar, tienes que irte, que has quedado para acelerar, ya está. ¿Cómo es de concentrado? Sí, sí, es concentración 100% el fútbol. O sea, son 90 minutos de tensión también para el árbitro, ¿no? Sí, sí, sí. Y el antes también, concentrado con las directrices, con los asistentes siempre y tal, y luego después el partido va bien, es perfecto, el partido va bien. Y cuando prepara un partido de un árbitro, por ejemplo, ¿sabe a quién se va a encontrar en el campo, a qué 22 futbolistas más o menos? ¿Sabe las plantillas, sabe los entrenadores, sabe si a un entrenador le puede hablar mal, le puede hablar menos, sabe si a un futbolista le puede decir, le puede decir? Para ti, por ejemplo, ¿todo eso lo estudiabas también antes de un partido? Hombre, estudié y tal, pero conocía más o menos los jugadores y tal. Al principio, claro, estaba el primer año, segundo año y no conocías a nadie. Por ejemplo, había un tal Nico López que lo expulsaba todas las veces que lo pitaba, era terrible. Nico López, que pasó también por aquí. Sí, pasó la semana más o menos. Pues yo, Nico, me apretaba, me apretaba y tal, y a veces hacía bien, porque te aprieta y igual te condiciona, porque es al principio que cuando tú arbitras te das cuenta. Este árbitro no te das cuenta de ello. En cambio, cuando llevas a los años, no tiene nada que ver. O sea, tú aprecias también que a lo mejor desde los banquillos o desde el campo alguien te pueda, de alguna forma, espabilar, ¿no? Porque igual no estás teniendo tú un buen día y… O al revés, o ellos quieren algo de beneficio. Por ejemplo, faltan tres minutos, ganar el visitante 1-2, pues ¿qué hace? Entonces, sale el segundo, sale tal, sale el protestante, montarle un pollo y se pierden ahí dos o tres minutos, entonces ya pasa el tiempo. Entonces, claro, el árbitro tiene que ser más listo para intentar evitar eso. Mira, en todos estos años me hablabas ya de Nico López, que era muy pesado en banda, pero ¿qué futbolista ha sido inaguantable en estos más de 20 años arbitrando, no solo en terceras, sino también en otras categorías? Había un tal, que por cierto, lo vi hace unos seis meses, un tal Cosme de España, de Jun Mayor, que era terrible. También yo en Jun Mayor no he sido un campo que nunca ha estado fino. La verdad que… Mira que he pitado pocas veces allí, he pitado dos o tres veces igual, en preferente no he pitado más. Luego estaba en tercera, pero es un campo que nunca se me daba bien. O sea, se juntaba que no estaba bien en Jun Mayor y que Cosme te apretaba mucho. Cosme era terrible. ¿Y algún otro futbolista así más reconoció? Sí, Barri, por ejemplo, Rafael Barri, que es entrenadora del UB, también Barri era tal, pericaz del Playoffs, antiguamente. Y nada, y la verdad que últimamente… ¿Entrenadores, aparte de Nico López, alguno que te apretara mucho? Es que al final, te apretaba los dos siempre, claro, Jaime Muth, luego, por ejemplo, ha habido entrenadores que me llevan muy bien, como Juan Madardel, por ejemplo. Juan Madardel, para mí es un respeto total y una amistad muy buena que hemos conseguido a través del fútbol. Y luego al final son educados, Pep Barceló, Luis Espinoza, Carlos Martínez, o sea, todos. Pep Sansó, los de Ibiza, los de Menorca, Mayor Machéa, en Menorca, Luis Vidal, o sea, es que… Pero al principio es verdad que cuando no te conocen y tal, Luis Vidal es uno de ellos, de la banda, pues te apretaba mucho. Y luego lo contrario, te encuentras futbolistas que son pesados, me has contado algún caso, ¿no?, que incluso pueden perder en algún momento el respeto al colegiado. Pero debe estar en la otra parte, ¿no?, que es el futbolista que ayuda, que está todo el rato animando, que te llaman por tu nombre y que te dice, Juan Madard, muy bien, ¿no?, que está ese tipo de futbolista. ¿Qué futbolista te has encontrado que… Mejor que dirás mucho, ¿no?, pero ¿cuál te has encontrado que te ayude más en un campo? Es que también, a ver, hay, yo que sé, por ejemplo, de Alayor, Rueda Bech, el portero de Alayor, bueno, no sé, es que Contreras, por ejemplo, es el típico jugador que te ayuda totalmente, 100%. Miguel López también, Erwin Sainz también, es un jugador que siempre está ahí ayudándote. Luego es que, bueno, me dejaré mucho, sería muy injusto porque hay muchísimos jugadores que durante el partido te están siempre ayudando. Pero que se aprecia eso, ¿no?, que estés en el campo y que te echan una… Sí, sí, no, y aparte, ¿qué es lo que pasa?, que al final este jugador, para que le saques una tarjeta, tiene que ser una cosa muy clara, que lo vea todo el campo, que si no… Claro, si no, no se la juega. Claro, porque si te está ayudando… Seguimos viendo fotos de Juan Madriol de la trayectoria, eso es un acta que no se va a apreciar bien, pero que yo le voy a contar a la audiencia de Canal 4, porque eso es un partido en el que, me imagino que es el Barça, el juvenil, ¿no? No, el B, el filial, el B, el B, el filial. El Barça de Figueras. Y es un Barça de Figueras en el que está, por ejemplo, Carlos Puyol, en el que está Tiago Mota, en el que está Pepe Reina, ¿no?, una serie de futbolistas. Está Aruna Babanguida, que me da la atención, Xavi Hernández también, es un Barça que, fíjate, la mayoría que hemos citado han acabado jugando en Primera Edición y siendo grandes, ¿no? Vaya, vaya. Y eso, ¿te tocó pitarlo? Te tocó arbitrarlo. Un Barça de Figueras, 0-2 en el mini-study y la verdad que muy bien, o sea, es un otro ambiente. Ya salir de ese campo, después de venir a la tercera, salir a mi segundo partido y salir a ese campo, y con el hirno del Barça a tope, que yo no soy del Barça ni nada, pero bueno. El Cholet se te pone ya la piel de gallina, o sea, en el campo aquel dices un buah. En tu temporada en Segunda División B coincides con este tipo de equipos y ¿qué tal eran? Porque, claro, la pregunta también es clara, ¿no? ¿Cómo eran Carlos Puyol, Reina, Xavi Hernández? Eran jóvenes, muy jovencitos, ¿no? Estamos hablando del año 2000, 99-2000, pero se comportaban bien, eran educados. Sí, bueno, sobre todo Puyol, me quedo con Puyol, porque Puyol fue, esto fue en septiembre y luego, a final de septiembre, ya con Van Gaal subieron todo. Subieron Nano, que también está allí, pero Nano empezó a subir, pero luego lo bajó, Xavi y Puyol. Xavi era más protestón, la verdad que Xavi, por ejemplo, Puyol es un 10, o sea, Puyol para mí, ya es... Lo que luego fue, ¿no? Sí, lo que luego fue, o sea, ahí está la que, por ejemplo, es un señor, o sea, Puyol, impresionante. Mira, es una imagen, Juanma, estás tú, está también tu hermano, con la selección Balear. Sí, el otro es Matías Pulserber, el del Chándal, y el otro creo que es Alberto, el típico Jean del Molinar. Sí, también muy conocido, un rostro bastante conocido de nuestro fútbol, y ese creo que es One, el futbolista del Mallorca B. Entonces, una selección sub-18, creo, que jugaba Pareda de portero, precisamente. Ah, mira, Pareda. Sí, sí, Pareda jugaba de portero, creo que aquí, esto fue en Benissalem. Que también has pitado selecciones, ¿no?, cuando has tocado. Sí, sí, no sé, varias selecciones pitaba bastantes, no me puedo quejar. Y ahí es ese partido que, precisamente, hemos visto antes en la imagen con tu hermano, decías, y en el que hiciste un desastre. Bueno, sí, un desastre, tampoco fue fácil, pero sí, que no estuve nada fino. Pero fíjate el homenaje que te rinde también el poblense, ¿no? El poblense, el Solle, el otro compañero, Ramón Llavrez, que también vino conmigo bastantes veces. Y, nada, la verdad, que eso se agradece mucho. El pasillo, luego en Sonferro, el último día también, el pasillo llega hasta Mediocampo. Lo que pasa es que no hay fotos, desgraciadamente, pero fue una pasada. Y donde fui, fui a Montuiri, fui a Mercadal, donde iba. Sobre todo, ya en la segunda vuelta, todo el mundo me esperaba y todo el mundo me decía, ¿sabes? Que gracias por todo y tal, y lo he dado muy agradecido. Gente como esta es lo que te emociona y te vale la pena el tiempo que has estado dedicado al fútbol. Claro que sí, desde luego, Juanma. Vamos a ver más imágenes de Juanma Albiol arbitrando. Eso ya es una más reciente, ¿no? Sí, esto es... Bueno, más reciente. Sí, esto es en Soncladera. Soncladera con Matú Ferrer. La capital, sí. Esto ya fue mi última temporada en tercera, primer partido. Y ahí está también Juan Cedrún. Sí, Juan Cedrún. Y también con tu hermano. ¿Coincidías siempre con tu hermano? O sea, te asinaron los liniers y siempre estás con... No, pero igual esa temporada pitaba 12 partidos, pues intentaba por lo menos 5 o 6 la mitad. Así que intentaba que el gol no se podía porque el pitaba preferente. O tampoco podía llevarlo siempre. Pero bueno, si podía, he intentado llevar conmigo. Pues sí, esa es una de las últimas temporadas también de Juanma Albiol. A mí me gustaría que me contaras, y dejamos ya las imágenes para centraros un poquito en ti personalmente, si realmente el año en el que te dicen que ya no puedes pintar en tercera división, ese año, Juanma Albiol se queda tocado, ¿no? Porque igual te hubiese gustado seguir arbitrando. Me quedo tocado, sobre todo, ese año no, porque vives una nube. Yo te digo, la segunda vuelta, vas por todos los campos, reconocido por todo el mundo, muy bien. O sea, genial. Pero el problema viene luego. O sea, el problema viene luego empezar otra vez la temporada, hacer ya las pruebas de fútbol base, y ya son muchas menores, y dices, madre mía, y empiezas a ir por los campos, y nada, y ya no está el partido de tercera, ya no está el que ir con las asistentes en el comité dos horas antes para irte al campo una hora y pico, preparar el partido y tal, no, no, o sea, es coger tu bolsa e irte al partido de fútbol base, que encantado, o sea, yo disfruto del vital, y el día que no disfrute, me voy a mi casa, ¿sabes? Y nada, y cojo mi bolsa, pero dices, te falta algo, y la verdad que me costaba. Pero la verdad que lo que me ayudó mucho fue que la gente, cuando iba al campo, y es verdad, esto, siempre salía aplaudido. O cuando entraba, o tal, la verdad que sí, es muy reconocido. Entonces, esto dice, joder, pues, tío, hay que echarle ganas, y... No tienes por qué... Incluso yo, por ejemplo, ese año, partido de tercera, casi no veía, o sea, fue terrible. Sí, estabas quizá un poquito decepcionado, un poquito dolido de no poder pitar en tercera división, y el cambio es drástico, ¿no? De la tercera división a pitar al fútbol base, está bien, te puedes sentir igual de profesional, pero no es lo mismo, Juan Pablo. No, 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 tiene nada que ver, o sea, es muy drástico el cambio, 100%. Tú puedes disfrutar mucho de pitar y tal, pero claro, de pitar división, segundo, no, selecciones, tercera división, segunda división, ya dejé de ir, porque decía que era mucho sacrificio y tema del trabajo y tal, ya no podía. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo esto hacía que cuando llegas a los partidos dices, vamos a darlo todo, ya está, vamos a darlo todo y ya estaría a disfrutar. Te hago ya las últimas porque vamos a ir cerrando, pero ¿te ha sorprendido el tema del árbitro de la cuadra que ha ascendido a la primera división? No, no, incluso yo, una entrevista que tuve con Tomeu, de Deporte Balear, que tuvimos Mateo Pussever y yo, me preguntó y yo dije, y estaba en tercera división todavía, o había subido a segunda B, y dije, Guillermo Cuadra, primera división. Es que aquí tenemos dos árbitros para mí muy buenos, que son Santi Barón y Guillermo Cuadra. Pero Guillermo Cuadra viene un poco al Comité Balear a ascender, ¿no? Porque realmente no es... A ver, él viene aquí porque tiene a la mujer que trabaja aquí, entonces se conoce y viene aquí a balanear, entonces la mujer trabaja aquí en el hospital, entonces ya viene para acá. Y tú te acuerdas de que tiene unas cualidades, yo creo que es ascendido en Madrid y aquí, porque el de inglés es un fenómeno, arbitrando lo estáis viendo en primera que bastante bien, o sea, físicamente es un toro, o sea, el trato con los jugadores también de diez, yo creo que es un jugador que yo creo que Guillermo Cuadra de aquí dos, tres años internacional, creo yo. Pues toda la suerte del mundo para él. Y Santi Barón, si dejan tener dos árbitros en primera división aquí, también subirá, pero lo voy a decir por el tema del politiqueo. Y la última ya, Juanma, que nos vamos, pero ¿hasta cuándo te pones el límite de seguir arbitrando? Yo sé que te gusta esto y, bueno, ¿qué te va a retirar? Pues no lo sé, el cuerpo, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como dices, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, pues seguiremos. El día que yo me vea que no me vea con ganas, es que tal, que la gente me diga, oye, tío, vamos a dejarlo ya, que pasen pegue, como dicen en Mayorky, ¿no? O que diga, eh, te estás arrastrando en los campos, pues ese día voy a dedicar a otra cosa. Pues Juanma, muchísimas gracias por contarnos tu historia en Canal 4, en Fora de York. Muy bien, gracias a ti por invitarme y nada. Y merecido, yo creo, el reconocimiento a Juanma Albiol, porque claro, sin los hábitos tampoco habría fútbol, ya lo he dicho antes, y hoy se ha venido hasta Canal 4, hasta Fora de York, para que lo conozcamos un poquito más personalmente. Y este era Juanma Albiol. La semana que viene más, ya lo sabéis, aquí en Canal 4. Descan Shop, su especialista en sofás, colchones y decoración, patrocina este programa.